Montiel Te propongo algo Vamos a ganar esta partida Pero si tu te haces 10 kills y ganamos esta partida Te voy a dar una skin que este en la tienda de Fortnite Ah si, como si estas cosas pasaran Obviamente apoyando a el creador Chacha-Mapacha Efectivamente La que tu quieras o lo que tu quieras de aquí de la tienda de Fortnite No importa el precio, lo que tu quieras Stop Obviamente las compras son con el código de chacha-Mapacha Y suelta estas compras Acción Oh, eso, eso me pareja Ok Bueno, pues vamos a darle Vamos a darle a ver que onda A ver si podemos ganar Si te puedes hacer esas 10 kills Vamos a ver que tal nos va No, tan fácil ¿Dónde estas? Vente para acá Vuela, vuela, vuela Vuela, o sea, vete volando Voy por ti, voy por ti, voy por ti, Monty 30-40 Déjame ver Vuelta Hijo de la caja ¿Malto? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos, vamos, vamos Vienes amigo, vienes amigo No, no, va para allá No, no, sí Sí Uf, pobre, global Qué bruto Fue un calicero Cuando, cuando dispara seguido Con una araca Se va separando Y le está disparando Y yo en medio De eso No, le cagamos No, qué triste, amigo No Se cayó todo Ven Monty Monty Ven, por favor Voy Soy chévere Aquí, aquí, aquí Vámonos Vamos en corto a Metrópolis A Metrópolis Wacher Cerro Vamos a Metrópolis 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 Uh, pero si aquí se armó la camp Ah Porque aquí se armó la camp Puede que haya más Ok Me voy a nighting A nighting Ey, ahí te dejé el escudo No te voy a agarrar Ah, que no, que no Ah, sí hay No había Ten cuidado Dios Broder No te voy a escudo Ya ¿Ya lo mataste? No, está ahí abajo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Qué pido Muerto Bueno, tú puedes, tú puedes Este ya no es de play Este no es de play Bueno, 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 bueno Bueno, Monty Buena Cuántos kills llevas Tres Tres, ok Tengo bien poca Vente, vamos a buscar más Dios, no voy a alcanzar A ver si tengo tan poca Vamos, vamos Pero la negatividad no es nada Hay que ir con positividad Vamos, así se pueden alcanzar Quedan 30 Bueno, no quedan 30 Quedan 31 Ha caído, ha caído ¿De dónde? ¿De dónde está Monty? Perfecto Espera, que no llegué Le equitéo el escudo a mi skin Que me vas a dar Le equitéo el escudo a mi skin Ay, no, qué estúpido estoy TANTO Voy para allá Cuatro, cuatro El de Jit Sí Sí, 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 sí Aquí está, aquí está, aquí está Voy, voy, voy Ay, perra Ay, ayúdenme ¿Por qué me matan a mí tan fácil? Ven, ayúdenme Ayúdenme Hijo de su chingada Tú puedes, Monty Échatelo Buena, ahora agarra mi tarjeta y reviveme Yo, no, yo tenía mis armas Ahorita vamos por tus armas y te doy balas de todos Tengo todas las balas de todos Tranquila Toma, toma, toma Vámonos Para que me se maten rápido Tomatelo, tomatelo, tomatelo Tomatelo, tomatelo Tomatelo, tomatelo Tomatelo, tomatelo, tomatelo Tomatelo, tomatelo Tomatelo, tomatelo Vámonos ¡Ah! no, no, pero tengo otros dos ¡Vende, vende, vende! Ya, ya, ya Vamo, 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 vamo Vamo rápido que viene la zona, viene la zona empújame una cosa para volar aquí monte ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Aca, acá, acá! ¿Ahí hay gente o qué? ¡Oye, ahí mismo! ¡Aca, acá, acá! ¡Querro uno! ¡Querro uno! Cuidado, cuidado Monty Hay otro, hay otro que me disparo Vamos por ese, vamos por ese Pégate, pégate, pégate No te animes tan rápido Vamos por el, a la 1, a la 2, a la 1, 2, 3 ¡Cuidado! ¡Le quito el culo! ¡Fuerzo! ¡La 1 nos disparan! De allá, de allá ¿Dónde? ¡Se ha vuelto acá! ¡Es que no está cansado! ¡Hijo de...! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! ¡No! ¡Viene por mí! ¡Mátalo, Monty! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Es que no tengo vida! ¡Tú puedes! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Tú eres un crack! ¡Me voy a caminar! ¡Me voy a caminar! ¡Me voy a caminar porque viene la zona! ¡Ahí hay un boloncho! ¡Y hay un trampolín! ¡Vamos, Monty! ¡Curre, Monty! ¡Ahí déjalos! ¡La zona te consume! ¡Vete, Monty, vete! ¡Vete, vete! ¡La zona te consume! ¡La zona, la zona! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Que hay un trampolín! ¡Que hay un trampolín! ¡Un trampolín! ¡Un trampolín! ¡Un trampolín! ¡Un boloncho! ¡Tapolín! ¡Ay, sí! ¡Dios! ¡Corre! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Tengo que ir! ¡Buena, buena! ¡Refrescos! ¡Buena, buena, buena! ¡Mira, ya hay cosas! ¡Buena, buena! ¡Hay loot! ¡Uh! ¡Fogata! ¡Hay todo! ¡Otro refresco! ¡Y fogata, fogata, fogata! ¡Fogate refrescos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, Monti! ¿Cuántos skills llevas? ¡10! ¡Ya llevas 10! ¡Uh! ¡Buena! ¡Buena, Monti! ¡Tienes que ganar esta, eh! ¡Ya tienes las 10 skills! ¡Ya nomás tienes que ganar! ¡No importa si estás escondido o lo que sea! ¡Pero tienes que ganar! ¡Obviamente! ¡Ya he enfrentado a tipos así! ¡Ah! ¡Ahora mismo estoy temblando! ¡A un nivel! ¡Es normal! ¡Que tú! ¡Que no! ¡No sabes cuánto! ¡Dos de cinco! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Esta skin va para ti! ¡Esta skin! ¡Tú puedes! ¡Gana! ¡Gana, gana amigo! ¡Gana! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Un boloncho está contigo! ¡Un boloncho está contigo! ¡Un boloncho está contigo! ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí enfrente! ¡Si le puedes dar con la sniper! ¡WTF! ¡Ahí arriba se puede estar! ¡No está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay pares! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amiguitos? ¡Amiguitos! ¡Bueno Monty! ¡Bueno Monty! ¡Bueno Monty! ¡Mira! ¡Una soldadera Monty! ¡O sea! ¡Solamente te vas a ir con dos armas! ¡Ajá! ¡Libera! ¡Tu mente! En los musicos ¡Y seguro puedes! ¡Cuidado porque ya están encima de ti! ¡Ahí están! ¡Ahí están ahí está ahí está ahí está! ¡Yo lo vi! ¡Ahí está! ¡Bueno Monty! ¡Corre, Monti! Desde ahí, disparale Creo que no sirvió de mucho No, no sirvió de mucho Ahí arriba está, voy a romperle eso Ya va a avanzar la zona, ya va a avanzar la zona, Monti Son dos, son dos, Monti, son dos Tienen una precisión de la fregada ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Ah, son dos duos, son dos duos, ten cuidado Son dos duos contra mí Sí Ahí construye, construye como loco Construye, construye Tírale las bombas, tírale las bombas, tírale las bombas Ahí, ahí en las bombas ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Uy, Monti! Solamente queda su contraño, tírale las bombas, las bombas ¡La bomba, Monti! ¡No! Está saliendo el caramelo ¡Monti, Monti, Monti, Monti! ¡What the fuck! ¡Te va con todo, casi! ¡No, Monti, 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 Monti! Tranquilo, 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 Monti, tranquilo, Monti ¡No, Monti! Vámonos, vámonos Vámonos No, Monty Monty, Monty, Monty Monty No manches Por poco Por poco la ganabas Pero es que ya no tenías vida Si hubieras tenido vida Ala, Monty No, pues ya perdimos Monty, no se pudo Ahora sí me vas a regalar la team, ¿verdad? No, pues sí Teníamos que ganar No Ay, no manches, Monty ¿Y ahora? ¿Tenemos que empezar de nuevo o qué? No Mira, le picas a la pierna Le da regalar Y le da hacer más de fancier Mira, y la duelista Mira, esa, mira Yo siento que no No te la ganaste Rayos 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 ¡No, amigo! ¡Dios! Me asusté porque me parecía una cosa nueva ¡A la atención! Buena, Monty Buena, buena Te la ganaste porque sí te la rifaste En serio Buena, Monty Te ganaste esta skin porque la neta sí te la rifaste Estuvo Estuviste a punto de ganar esa partida ¡Dios! Ya te ganó la otra Ya te ganó Ya te ganó Estuvo buena la partida, Monty Ya a la próxima sí la vamos a poder ganar A la próxima sí Mira, mira, la próxima ya estoy listo Vamos, Monty ¡Suscríbete!